Más de 25.000 fueron las personas que participaron de la 45ª versión del Festival Regional del Folclor Campesino, organizado por la Fundación FREDER y Radio La Voz de la Costa durante todo el fin de semana. Los eventos que convocaron la mayor cantidad de público fue la competencia de Palino Chueca, deporte autóctono de las comunidades mapuche-huellichas de la zona, y que se efectuó en el Parque Chuyaca, ubicado a un lado del puente Chauracahuín, con la asistencia de una delegación de deportistas provenientes desde la comuna de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía. Ese mismo día se llevó a cabo un encuentro de música latinoamericana en las instalaciones del Parque Cuarto Centenario, donde llegaron grupos locales de Santiago, Puerto Monibang y Puyi, los que deleitaron con su música a cientos de personas que llegaron hasta el recinto. El día más fuerte fue el domingo, donde la Fundación FREDER ofreció un sabroso asado a las autoridades locales y provinciales, entre ellos el alcalde subrogante Yamil Huarac, como una forma de agradecer por el respaldo que le han dado al certamen de música, artesanía, poesía y gastronomía más importante del sur de Chile. El coordinador general del evento, Leonardo Gutiérrez, destacó la masiva presencia de personas en cada uno de los espectáculos. Todo muy bueno, estamos bastante conformes porque se inscribe dentro de lo que ha sido la tónica del festival. Ayer tuvimos en la tarde también una muy buena asistencia de público, les gustó la propuesta de los tres grupos que estuvieron en el encuentro de música latinoamericana y también en Franquepampa Alegre hasta las 18 horas que iba a ir toda una fiesta donde hubo encuentros de palín, encuentros de cultores, encuentros de juegos populares, competencias deportivas y por supuesto también la cumbia ranchera que les gusta mucho y donde hubo dos agrupaciones trabajando. En tanto, el diputado Javier Hernández calificó el Festival Regional del Folclor Campesino como la oportunidad única para reunir a más de 15.000 campesinos en torno a su arte y cultura. Yo creo que es una fiesta auténtica que está rodeada, asada al palo del humo, de la leña de nuestros campos y yo creo que es una bonita forma de encontrarse con todas sus tradiciones. La inauguración del festival también contó con la asistencia del alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, quien se refirió al evento como un punto de encuentro para el fortalecimiento de la cultura mapuche-guilliche. Bueno, este es un encuentro que tiende a fortalecer lo que es la identidad del pueblo mapuche-guilliche. Yo creo que el trabajo que ha desarrollado la voz de la costa a través del padre Adrián es un trabajo que debe mantenerse en el tiempo porque los pueblos que no tienen, yo diría que pierden su lengua o sus costumbres, sus hábitos, son los pueblos que van a desaparecer el día de mañana. Lo importante es que esto permita el rescate de nuestra cultura, de nuestra costumbre, de encuentro de pueblos hermanos, de tal forma que efectivamente el día de mañana podamos fortalecer esta actividad. Asado de vacuno, cordero, cerdo, cazuelas, empanadas, muchas bebidas, en sus más variadas presentaciones formaron parte de la muestra gastronómica, otro de los ejes principales que tiene este certamen cultural, que contó como cada año con el aporte económico del gobierno regional y la municipalidad de Osorno. Echarle el asador y ponerle salsita y ponerle al juego. Es la única clave. Y pura salsita. Y salsita. Y ahí queda cosita, un punto de llegar y que se le va a la gente. Es muy lindo porque resulta que este es un cuarto centenario donde llega tanta gente y hay harto negocio y Dios que Dios los llame y que Dios que vengan todos los que quieran tener. Un hecho que no dejó indiferente a nadie fue la caída de un gancho de árbol, el que afortunadamente no provocó daños ni personas lesionadas, debiendo asistir como apoyo personal de la Cuarta Compañía de Bomberos, los que procedieron a retirar el gancho. El festival finalizó pasadas las 21 horas y los organizadores estimaron que solamente el día domingo más de 10.000 personas pasaron por el Parque Cuarto Centenario.